Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, nuevo domingo y nuevo video de comentarios, los comentarios que ustedes han hecho en el video del domingo anterior, así que bueno, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a comenzar, no sin antes saludar a varios de ustedes que han dejado comentarios en el video anterior, o saludos del video anterior más bien, y que bueno, yo quiero retribuir ese saludo. Comencemos también saludando a Barrio Bravo y Ortiz, que son los dos que se han unido al canal, digamos, para colaborar con el mismo, muchísimas gracias para ustedes, y luego, bueno, saludemos también a JG Extreme Turismo Aventura, Antonio Javier, Lenin Vera, Rodolfo Bares Sánchez, RRI87, Carlos Guerrero, Andy Correa, Gaby Tumbanenas, Renalde Jesús, Elías Cristóbal Campuzano, Jason Gutiérrez, Margarita Rojas, Renan Pérez, Reni Maldonado y Belkis Romero, Kesni Mercedes, Daniel Amaru, Luis Ángel Noria, Oscar S. y Margarita Rojas, muchísimas gracias para todos ustedes, saludos también a todos ustedes, también, obviamente, por comentar, y comencemos con las preguntas, digamos, que me han parecido más interesantes del video anterior, no sin antes, obviamente, animarlos a que dejen ustedes aquí en este mismo video sus preguntas, como para que, bueno, en el fin de semana próximo podamos estar comentando y hablando un poco. un poquito al respecto, y comencemos con una pregunta de DB Super 2, pregunta, ¿qué equipos están pagando impuesto de lujo y cuáles lo están aprovechando y cuáles no? bueno, la verdad es que equipos que están pagando impuesto de lujo hay varios, el impuesto de lujo este año está sobre los 132 millones más o menos, hay algunos que están allí más o menos bordeándolo, digamos, como Memphis, como New Orleans, Miami está por allí también, Milwaukee Bucks, hay otros que están ya bastante excedidos, los más excedidos claramente son dos que están despegados, digamos, del impuesto de lujo, uno es Golden State Warriors, que claramente no lo está aprovechando, aunque, bueno, es un poco injusto también decirlo así, porque con la lesión de Klay Thompson, digamos, está claro que era difícil aprovechar ese impuesto de lujo de parte de Warriors, pero bueno, no lo está aprovechando, realmente está pagando un montón de dinero y claramente no se está reflejando la cancha, lamentablemente por una lesión, pero así es, creo que Brooklyn Nets sí que claramente lo está aprovechando, tiene un equipo larguísimo y tiene tres estrellas impresionantes, Sixers y Clippers, son otros dos equipos, digamos, los que vienen abajo en la tabla, creo que lo están aprovechando ambos, la verdad, en cierta medida, digamos, son dos muy buenos equipos, y atrás vienen Lakers y Utah, que también creo que lo están aprovechando muy bien, tanto Lakers como Utah, son dos muy buenos equipos, Utah realmente un mercado mucho más pequeño, está muy bien, está haciendo una muy buena temporada, son el mejor equipo de la temporada regular hasta ahora, creo que claramente lo está aprovechando y Milwaukee Bucks, veremos qué pasa con ellos, pero parecería todo indicar que lo está aprovechando bastante también, de los que están, digamos, más por allí, probablemente New Orleans es el que de momento menos lo está aprovechando, porque está un poquito excedido, no mucho, algunos un par de millones no más, pero pareciera ser el equipo que está más dejando que desear, digamos, pero en líneas generales, los equipos en su mayoría, me parece a mí, a excepción de Warriors, reitero por una lesión, lo están aprovechando más o menos decentemente esta cuestión de pagar impuesto de lujo. Otra consulta, esta de Death Channel, el fin de semana pasado he hablado un poquito de la importancia del triple en la NBA, y muchos de ustedes me han hablado al respecto también, de cómo ya esos pivots, digamos, de una jerarquía, digamos, de una envergadura importante que en la pintura, digamos, se hacen muy muy fuertes, ya es como que van perdiendo valor y van perdiendo trascendencia, y esto, en la NBA de hoy día, va más hacia el lado del triple, va más hacia el lado del juego, digamos, más rápido y no tanto de fuerza física, Entonces, Death Channel pregunta, si el triple es el aspecto ofensivo más importante en la actualidad, ¿por qué las defensas más eficientes se han centrado en la pintura? La verdad es que estoy de acuerdo a medias, porque a ver, en esta NBA de hoy día, si dejas abierto, si dejas libre el triple, según el equipo que enfrentes, podés estar muertísimo, realmente. Si le dejas libre el triple a un Golden State con Clay Curry, estás muerto. Si dejas abierto el triple también a un equipo como Clippers, por ejemplo, incluso los propios Utah Jazz tiran bastante. Qué sé yo, la mayoría de equipos importantes a la NBA están rodeados de buenos tiradores en líneas generales. Y esto sí que es cierto que, bueno, hay equipos, sobre todo, quizás, Filadelfia en cierta medida, aunque Filadelfia no me parece tampoco que esté cerrando la pintura en pos de dejar, tirar triples abiertos. No me parece que sea así. De hecho, tienen dos muy buenos defensores perimetrales, como son, obviamente, Ben Simmons. Tenés a Danny Green también. Desde el banco tenés a Thiboulet, que también es muy, muy buen defensor. Así que no estoy de acuerdo en ese sentido tampoco. Dicho esto, en el caso al menos de los tres equipos de los que estamos hablando, hay que ver también cuándo llegue el playoff. Y eso es importante destacado también. Porque una cosa es jugar temporada regular contra equipos, digamos, de menor jerarquía. Que vos tenés, no sé, en el caso de Utah, por ejemplo, tenés cuatro partidos al año contra rivales muy menores, de conferencia incluso, o incluso en el oeste tenés partidos contra, no sé, contra Sacramento, contra Oklahoma City, contra esos equipos, digamos. Pero después, cuando llegue el playoff, hay que ver qué pasa con estos equipos. A Bucks es un equipo que le ha costado mucho el hecho de que, por ejemplo, Giannis no tenga triple. A Filadelfia es un equipo que le ha costado mucho el hecho de que Ben Simmons no tenga triple. Entonces, esto se ve aquí. Y Utah Jazz, bueno, Utah Jazz viene de perder en primera ronda el año pasado. Veremos qué sucede al respecto. Pero la realidad es que, bueno, la NBA está tendiendo cada vez más al triple. Es una obviedad y es muy claro, digamos. Y por más que algún equipo en temporada regular pueda hacer tal o cual cosa en determinado momento, los factores van hacia un lado, digamos. Y esto no implica el hecho de que haya algún equipo que se pueda cerrar bien en la pintura, que obviamente que Gobert es muy bueno y es un muy buen defensor de pintura. Y obviamente, también, digamos, otros equipos. Envide es un muy buen defensor también. Giannis es un extraordinario defensor. Pero esto no quita que en los partidos y en los momentos importantes los equipos necesiten algo más que esa defensa simplemente de pintura. Y veremos cómo se da este año. Quizás la tendencia empiece a ir a otro lado en algún momento. Eventualmente, seguramente, que va a pasar eso. Pero de momento la realidad es que, bueno, el triple es claramente el factor más importante en el ataque de cada uno de los equipos y claramente tres puntos valen más que dos. Igualmente, tener un buen defensor de pintura, digamos, sigue siendo importante. No es un caso menor, digamos. No es que ya no importa. Claro que importa. Lo que en realidad se ha visto del juego de la NBA es como que se tiende más a que los puntos vayan o en la pintura o desde tres puntos. El hecho de tener, digamos, quizás el juego ha ido menos, digamos, hacia el tiro de media distancia. Que ese tiro de media distancia sí que se ha perdido un montón y en ese sentido sí que es importante el cambio de la NBA. Pero en otro sentido, digamos, que seguir teniendo un buen defensor de pintura sigue siendo importante. Pero pasa algo que es claro, digamos, y es lo que estábamos hablando el fin de semana pasado. La defensa se paga menos que el ataque. Y defensa y rebotes a la pintura es lo que menos se paga. Y es una realidad. O sea, basta con ver los salarios de los pivots grandes que no tiran de tres puntos y uno se va a dar cuenta más o menos cómo va la situación. Entonces, en este sentido, creo que es una obviedad, digamos, que el juego va tendiendo cada vez más al tiro de tres. Dice Roberto Fabián, saludos de Ecuador. ¿Quién más puede venir a Lakers después de Dramon? La verdad es que no depende mucho esto de Lakers. Lakers está bastante centrado en el mercado, digamos, de los buyouts. Está esperando a ver si algún jugador es cortado como para llevarlo al equipo. Si nadie de suma trascendencia termina siendo, digamos, dejado libre, la verdad es que no sé quién podría llegar a Lakers. Quizás incluso nadie. Pero bueno, se rumorea que quizás Otto Porter podría ser una opción, que Avery Bradley podría ser otra opción. La realidad es que es lo que se habla ahora mismo y no hay mucho más. No hay mucho más rumor que ese. Nombres en sí no hay nada tampoco. Veremos si esto cambia en algún aspecto, si es que finalmente podemos tener alguna nueva noticia, digamos, o Lakers hace algún que otro movimiento, pero hasta ahora está muy quieto todo con la edición de Dramon. Creo que el Lakers se ha quedado bastante tranquilo y ahora verán, estarán viendo a ver si hay algún buyout o alguna cosa así como para incorporar. Y si no, bueno, el equipo creo que está bastante, bastante bien compuesto ahora mismo. Daniel Bamonde dice, hola. Maxi, ¿no te parece injusto que equipos con récord positivo se queden fuera de playoff en el oeste y equipos con récord negativo entren en el este? En mi opinión, se debería considerar los 16 primeros equipos de la tabla acumulada entre conferencias. Creo que esto puede llegar a pasar. Un saludo. Voy a empezar por el final. No, no creo que eso pueda llegar a pasar. No sé por qué. Quizás en parte por una cuestión logística, digamos, de que el este, digamos, para los viajes en avión, sobre todo, digamos, tener una conferencia y otra marcada sería ideal como para que los viajes sean más cortos, digamos, si no haya todo ese trajín. Dicho esto, injusto, me parece recontra injusto. Es súper injusto y estaría genial que la NBA cambie eso de una vez. Me parecería lo mejor. Porque además de tener, digamos, los mejores playoff, porque la realidad es que serían muy distintos los playoff si jugaran todos contra todos. Sería ideal completamente. Sería mucho más justo también. Obviamente para todos, digamos, sería más divertido, más lindo de ver y habría una sensación de justicia, digamos. Claramente hay equipos en el este ahora mismo que en el oeste no estarían siquiera jugando play-in. Y ahora mismo están cuartos, quintos, sextos en el este. Realmente la diferencia entre conferencias un año más realmente es muy extensa, es muy grande. Hay equipos en el oeste que ahora mismo están octavos y que estarían cuartos en la conferencia este. La verdad es que deja mucho que desear la conferencia este. Es algo que se ha repetido lamentablemente en los últimos años. Y no sé cómo hará la NBA o cómo podrá ser la NBA para que esto cambie un poco al menos. Se ha hablado alguna que otra vez de cruzar equipos, digamos, o de que si se adicionan un par de equipos más. Se ha hablado que Seattle podría tener otra plaza nuevamente y Las Vegas podría llegar a tener su equipo también. Y cruzar un par de equipos del oeste para el este. Pero la realidad es que los equipos del oeste que quedan medio en el centro de Estados Unidos, los que podrías, digamos, pasarlos a la conferencia este sin tener demasiado problema son Minnesota, son New Orleans, son Memphis, o sea, son equipos también de menor valor, digamos. Los equipos buenos del oeste suelen estar todos allá, bien al oeste, digamos. Tenés los equipos de Texas, que son todos muy buenos. Rockets este año está bastante mal, pero en línea general es un equipo muy bueno. Tenés los de California, que son obviamente Lakers, Clippers y Warriors. Tenés a Portland, que está bien allá, bien al oeste también en la costa del Pacífico. Tenés a Phoenix, la verdad es que están todos muy de otro lado como para emparejar un poco. Así que esto probablemente sería lo más justo para todos, digamos. Tenés unos playoff en los que los 16 mejores entren y eso sería lo ideal. Y eso además me parece a mí que le daría una cierta gracia a los playoff. Creo que probablemente la primera ronda estaría un poco más aburrida, quizás, que la primera ronda de playoff ahora mismo. Porque bueno, el enfrentar al mejor, digamos, contra el equipo número 16, quizás no tenga mucha gracia. Pero ahora no pasa, no es muy diferente la situación. O sea, si vos vas al número uno del oeste, que son Utah, y lo enfrentás con el octavo, que probablemente sea quizás Warriors o quizás algo así. La verdad es que no, tampoco parecería ser muy jugado. Y en el este, más que nada. O sea, si vos ahora mismo en el lugar número uno tenés a Nets. Y Nets, la verdad es que en el este parece invencible. O sea, ¿quién quedará octavo? ¿Chicago, quizás? ¿Indiana? No es una serie que sea muy linda, la verdad, o muy divertida de ver. Más allá del enfrentamiento entre el número cuatro y el cinco, la verdad es que no hay mucho más. Y realmente, creo que sería más entretenido ya en la segunda ronda, cuando queden esos mejores equipos, digamos, de la NBA, los mejores ocho. Creo que ahí sí, el hecho de mezclar conferencias sería mucho más entretenido y tendríamos mucho más juego, digamos, y más paridad. Y sería realmente lindo de ver. Sería interesante de ver también, la verdad, como para cambiar un poco. Yo pensé que quizás el año pasado podrían haberlo hecho. Mismo este año, no sé qué harán. Si harán una burbuja o algo así nuevamente. Todo indicaría que no, la verdad. Pero si se hiciera una burbuja o algo así, estaría interesante ver esa cuestión, ese experimento. Pero creo que nos vamos a quedar con las ganas finalmente. Lo que sí contestando, la verdad es que injusto, sí que es claramente, es muy, muy injusto el hecho de que una conferencia sea tan fuerte y las otras conferencias, digamos, sean... La otra conferencia, la conferencia este, sea tan débil. Es claramente súper, súper injusto para un montón de equipos del oeste que están allí peleando y que realmente se quedan afuera mientras peores equipos del este entran. Enson Castillo dice, ya que los Brooklyn Nets están de moda, ¿cuál es el mejor Big 3 según tu opinión? Y es que en realidad Big 3, Big 3, ahora mismo hay uno solo. Bueno, quizás podríamos considerar Big 3 a los Warriors si estuviera sano Clay, quizás, aunque es un Big 3, bueno, ni tan mal, pero quizás no tan impresionante. Pero creo que el único Big 3 que hay ahora mismo en la NBA es el de los Nets, que son Kyrie Harden y Kevin Durant. A ver, mucho más que eso no hay. ¿Qué otro podríamos considerar Big 3? Lakers no tiene una tercera estrella, digamos, tan cierta como para incluirla, porque ni Schroeder, ni Harrell, ni Kuzma son un Big 3, me parece a mí. Dramond tampoco, claramente, es un Big 3. Entonces, no sé, lo veo como que el único Big 3 realmente grande que hay en la NBA ahora mismo es el de Brooklyn Nets. Clippers, otro candidato, Big 3 tampoco es que tienen. ¿Quién sería el tercero, además de Kyrie y Paul George? Y Baka, no lo veo realmente, no sé, Rondo tampoco, o sea, no veo que haya muchos más Big 3. Giannis, Middleton y Jujol, ya sería un Big 3, podría ser, pero tampoco es un gran Big 3 que ni siquiera está ni medio cerca del de Brooklyn. En Filadelfia, qué sé yo, otro candidato, en Bill Simmons y Tobias Harris podría ser un Big 3. Si estuviera Jimmy Butler, podríamos considerarlo más un Big 3 quizás. Creo también que estaría por debajo del de Brooklyn, pero podríamos considerarlo un Big 3. Con Tobias Harris, a mí me encanta Tobias Harris, me parece un muy buen jugador, pero como para Big 3 tampoco es que es un gran Big 3. Lo mismo Miami, Adebayo, Jimmy Butler y Oladipo es un Big 3, un Big 3 muy pobre probablemente. Entonces, qué sé yo, no, para mí el Big 3, el Big 3 es el de Nets y no hay siquiera otro Big 3 que se le acerque ni un poquito siquiera. Así que bueno, eso es lo que a mí me da la sensación ahora mismo. Emi García dice, hola Max, y mi pregunta es con el fichaje de Aldridge. ¿Crees que los Nets son más competentes en una hipotética final ante Lakers? Ya que a principio de temporada había algunas dudas, perdón, al solo estar Durant e Irving. Claramente los Nets han mejorado muchísimo de lo que veíamos de los Nets a principio de temporada. Cuando empezó la temporada esta 2020-2021, uno veía que los Nets estaban flojitos, digamos, más allá de Irving y Kevin Durant. Uno veía, bueno, tenés dos estrellas muy fuertes, pero el resto de jugadores, digamos, al resto del reparto, Dean Whitty se lesionó, LeBert no estaba mal, Jarrett Talent no estaba mal, pero no era material, digamos, como para ser un equipo campeón. Joe Harris es un muy buen tirador, pero tampoco sería una tercera estrella si se quiere. Con la llegada de Harden todo esto obviamente cambió y el equipo de Nets se hizo un equipo mucho más fuerte. Nicolás Claxton se fue incorporando al equipo e hizo tener un lugar más también en la rotación. Los otros jugadores que tienen, como Luago Cabarro, tampoco está tan mal, digamos. Puede jugar unos minutos decentemente y colaborar. Y claramente la llegada de Blake Griffin primero y en última instancia la de la Marcus Aldridge, para mi gusto es espectacular para el equipo de Nets. En el último partido de Brooklyn Nets, Aldridge ya de por sí se lo vio muy bien. Aldridge es un jugador súper inteligente, pero muy, muy, muy inteligente, de verdad. El último partido terminó con seis asistencias y fíjense ustedes que ni siquiera jugó Kevin Durant. Entonces uno va a ver, ni bien sigan pasando las jornadas, cómo Aldridge va a seguir siendo un jugador más de equipo, digamos. Se va a transformar, digamos, en una especie de lo que hace quizás Jokic salvando las distancias. Pero es un jugador tan inteligente que con espacios, digamos, con el uno contra uno, es buen tirador también. Entonces tiene la posibilidad ya sea de tirar de media distancia, de ir hasta abajo y, digamos, facilitarse en la llave, y de descargar para sus compañeros. Entonces la adición de Aldridge, a mi gusto, es una adición espectacular para el equipo de Brooklyn Nets. Porque por más que, bueno, defensivamente quizás Aldridge no sea, digamos, ya el jugador que alguna vez supo ser y que ya no dé tanto rendimiento, digamos, como dio en algún otro momento. La verdad es que creo yo que sigue siendo una incorporación espectacular para el equipo de Brooklyn. Es un jugador que además tira muy bien de tres puntos, cosa que le sirve muchísimo al equipo de Brooklyn también. Como decía en una pregunta anterior, la segunda pregunta creo que contesté hoy, del hecho de que los equipos, si van a tirar tanto triple, bueno, acá tenés un ejemplo totalmente contrario. Probablemente el mejor equipo de la NBA, que es ahora mismo Brooklyn, junto con Lakers, está buscando, digamos, un pivot que se pueda abrir y tirar decentemente de tres puntos, en desmedro de un pivot defensor que no tiene absolutamente nada, como es de Andre Jordan, que va indefectiblemente a ir perdiendo minutos conforme pasen, digamos, los partidos y las semanas. Entonces, bueno, en ese sentido creo yo que Aldridge le puede dar un montón y realmente los Nets son un equipazo ahora mismo. Porque no solo tiene el mejor Big 3 de la NBA por lejos, sino que además tiene un equipo también muy completo. Muy completo y bastante, bastante largo dentro de todo, digamos, con las tres estrellas que tienen tener en el banco, digamos, o en el banco o en cancha por momentos. A Joe Harris, a la Marcus Aldridge, a Blake Griffin, a Nicolás Clackton y a otros jugadores que tienen que también han dado buen rendimiento y que seguramente tienen algún espacio disponible todavía y algo más es muy factible que se puedan llegar a llevar. La verdad es que además de muy buen equipo, tiene un equipo súper largo y realmente nada que ver con lo que veíamos anteriormente de Brooklyn cuando empezó la temporada. Ahora Brooklyn es un equipo muy, muy, muy seriamente candidato para el anillo de este año. Dice Giobo88, ¿crees que Furnier encaja en el estilo de juego de Boston? Sí, claramente que sí. Creo que Furnier va a ser una pieza muy importante para Boston viniendo desde el banco. Ya se lo vio, digamos, bastante activo en defensa, incluso en el primer partido, que Furnier jugó pésimamente mal en ataque. Tiró 0 de 10 de campo, un desastre total. Pero la verdad es que Furnier en defensa se lo ve enchufado. Creo que es un jugador bastante también inteligente, no es brillante y nada por el estilo, pero es un jugador lo suficientemente inteligente como para adaptarse al esquema de juego de Brandon Stevens medio rápidamente. Y en ese sentido creo que lo puede hacer muy bien. Y cuando tenga un poquito más de confianza y esté entrando en ritmo, digamos, también en ataque con el resto del equipo, creo que va a dar muchos frutos. Creo que es un jugador que a Boston le puede dar tranquilamente 17, 18 puntos por partido viniendo desde el banco, que es algo que necesitaba el equipo de Boston y que claramente creo que lo puede hacer muy bien. ¿Con Furnier le alcanza a Boston para ganar el anillo? Yo no, la verdad que no, para mi gusto ni cerca. Pero bueno, igualmente es un jugador que calza muy bien en el esquema, que Stephen les puede sacar bastante jugo. Y veremos finalmente si, bueno, si Stephen puede, digamos, hacer que Furnier sea una pieza también muy importante del equipo. Yo creo que lo va a hacer, veremos hasta dónde les da en playoff. Creo que es una pieza interesante, la verdad, y una buena edición porque básicamente lo dieron por prácticamente nada, por algunas segundas rondas nada más. Es otra discusión, digamos, si hicieron bien en gastar 17 millones de excepción salarial en él o no, pero eso es una discusión para otro momento. La verdad es que claramente perder no pierde y bueno, es una incorporación interesante para el equipo. Dice Yolanda Ocasio. Denver puede sorprender si Lakers no está saludable. Utah-Brooklyn cuando Irving tire hasta los calzones va a haber problema. Respecto a lo de Irving, la verdad es que Irving se lo ha visto bastante bien. Una de las cuestiones también en Brooklyn Nets cuando empezó la temporada es cómo se iban a llevar, porque bueno, Irving tiene la mala fama, digamos, de ser medio loquito o de, bueno, de tirarse todo y bla, bla, bla. Pero la verdad es que Irving hasta ahora se ha comportado maravillosamente, se lo ve como un muy buen compañero, los compañeros lo quieren un montón realmente. Y la verdad es que, bueno, hasta ahora Brooklyn ha funcionado muy bien de la manera que ha funcionado. Lo veo también a Irving muy bien en el sentido de que ha dejado el rol de base a James Harden, cosa que me parece muy maduro de su parte. Se ha consolidado, digamos, como la tercera estrella del equipo y ha tomado ese rol y ha aceptado esa posición, digamos, sin absolutamente ningún problema. Irving lo ha aceptado, lo ha reconocido y no tiene demasiado inconveniente al respecto. Entonces, en este sentido, yo sinceramente me saco el sombrero con una estrella como lo es Kyrie Irving, que lo ha tomado esto de excelente manera. Respecto a si Denver puede sorprender a Lakers si no están sanos en playoff, la verdad es que podría ser una opción. A Denver le faltaba un jugador de las características de Aaron Gordon y se ve que con Aaron Gordon en los últimos partidos el equipo de Denver es otro. Necesitaba un 4 de características físicas, digamos, de otro despliegue que no tenían, lamentablemente. Muchas veces tenían que jugar con Will Barton, incluso en la posición de a la pivot. Ahora mismo con Gordon esas carencias, digamos, ya se van. McGee también es un factor bastante importante porque los minutos son los que descansa Jokic, que suelen ser pocos, la verdad, porque Jokic es un jugador que no se lesiona mucho, por suerte, para Denver y que juega un montonazo de minutos también. Los puede aprovechar muy bien esos minutos que no juega Jokic y McGee como para que el equipo no caiga tanto, no baje tanto. El equipo de Denver con Jokic en cancha es como 11 puntos mejor que sin él. Y una de las claves, digamos, es que realmente Jokic hasta ahora no tenía reemplazo, no tenía sustituto. Ahora sí que lo tiene, McGee puede hacerse cargo de esa posición durante unos minutos, medio decentemente. Y el resto del equipo también, creo yo que, bueno, va entrando en confianza. Y ojo con Denver, que realmente van muy tranquilos, empezaron bastante mal la temporada. Se han ido acomodando estas últimas semanas, lo han hecho realmente bastante, bastante bien. Y ya están en una posición bastante interesante y bastante decente. Así que, bueno, si a Lakers en una primera ronda le toca un Denver, que no sería descabellado realmente porque Lakers con todas las lesiones que ha tenido se ha caído un poco, o le toca un Utah o le toca algo así, si Lakers no está sano al 100%, puede llegar a sufrir. Así que cuidado con eso también. Son muy buenos equipos, son equipos que claramente no son los principales favoritos. Están un par de escalones por debajo probablemente de Lakers y Brooklyn y algún escaloncito debajo de Clippers también, pero son muy buenos equipos. Unos equipos también, en el caso sobre todo de Utah y Denver, que eran los que mencionaba, que vienen jugando más o menos juntos todos, que llevan un ritmo, llevan un sistema ya hace al menos dos o tres años, digamos. Tienen ya una estructura de juego, tienen ya un rendimiento que, bueno, entre ellos se entienden, digamos, y que pueden llegar a dar un susto en playoffs. Son equipos muy jóvenes también, sobre todo el caso de Denver y Utah más o menos, pero Denver es un equipo muy joven que sigue progresando y hay que tener cuidado con estos equipos, porque realmente los equipos jóvenes, digamos, como son el caso de Denver, en algún momento explotan, puede llegar a ser que no exploten, pero en algún momento sí que explotan, en algún momento dan ese bombazo, digamos, y ojo con eso, porque quizás pueda llegar a ser, quizás o quizás no, el año de Denver. Yo creo que todavía hay que esperar un par de añitos más para que Denver sea el equipo candidatazo que todos esperábamos, pero la verdad es que Denver ahora mismo es un muy buen equipo que le puede dar un susto a más de uno y veremos finalmente qué pasa en estos playoffs que realmente van a estar muy pero que muy buenos. Se hizo un poquito largo el video de hoy, llevamos 20 y pico de minutos. Las preguntas la verdad que quizás no fueron tantas, pero me tomé tiempo como para responder de forma medio extensa casi todas ellas. Así que bueno, si les gustó el video de hoy les agradezco un montón, se agradecen muchísimo el like, la suscripción, todo eso que ustedes saben que ayuda un montón y hace también un montonazo de ilusión. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.